Buenas noches a todos, creo que se ve bastante bien también con la luz prendida. En la oscuridad no me veo con nadie. Pura, Jato, Yañay, Kunapas, Jagey, Casaspan, Rundasimil, Kunapas, Jardimazuchis. Todos entienden que yo soy. Bueno, yo quisiera primero saludarlos, muchas gracias por la invitación. Están todos más o menos cómodos, confortables. Por favor, tomen asiento, van atrás. Hay una... este es un tema bien interesante, me ha gustado muchísimo y me ha agradado poder venir a compartir ustedes, porque no es una clase. ¿Quién puede hablarnos de ética? No sé, creo que todos nosotros tenemos dentro de nosotros una conducta, una forma, un valor interno que nos va a decir qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien, y creo que eso lo sabemos todos. Pero a nivel profesional, a nivel de ejercicio de nuestro trabajo diario, tenemos que fijarnos en algunos elementos, y estos elementos van a hacer que tengamos que ponernos frente al espejo y contestar sinceramente. Entonces, la primera parte del tema ética, la primera parte del tema ética es que todos los seres humanos tienen una estructura de valor. Todo ser humano tiene una estructura de valor. Esa estructura de valor, cuando se quiebra, cuando no existe, cuando hay alguien que no tiene fronteras, entra en un tema que es patológico, es una enfermedad descrita, por ejemplo, los psicóticos que no saben en qué lado del puente están. Y pueden cometer cualquier acto que está en contra de las normas de los hombres, de lo que es aceptado socialmente. Ahora, cada sociedad, cada persona, tiene, todos nosotros somos producto de un proceso de socialización. ¿Quiénes han hecho? Todos han hecho psicología, ¿no es cierto? Proceso de socialización, cuando pasas de la transición de ser niño a ser adulto, eres producto de tu sociedad. Quisiera la próxima, mejor. Entonces, ese proceso de socialización nos va a dar una serie de parámetros, que son los parámetros aceptados dentro de nuestra sociedad. ¿Saben ustedes cuál es el mayor peligro que tienen las sociedades hoy día? ¿Cuál es el peligro mayor de la sociedad europea, por ejemplo, hoy día? ¿Quién conoce cuál es el mayor peligro de una sociedad? ¿Cómo la sociedad de Uruguay, como Francia? ¿Qué ha pasado en Francia en estos últimos años? ¿Qué ha pasado en un año nuevo? ¿Cuál es una transgresión violenta de las normas sociales y popular? ¿Se ha vuelto popular? ¿Qué ha sido? ¿Quién sabe? ¿Cómo? ¿Cómo quemar autos? Deportivamente, la gente que no pertenece al conjunto social mayoritario de Francia, se dedicó, los jóvenes, a quemar a los jóvenes. El año pasado, el anteaño, quemaron como 300. Este último año nuevo, más de 600 y tenían al ejército y la policía en las calles, previniendo este hecho. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso en una sociedad de Uruguay, como Francia? ¿Por qué se queman automóviles en año nuevo? Fuerte. ¿Quién quiere decir algo? Nada. Somos universitarios, promoción. ¿Por qué se transgreden las leyes? ¿Saben por qué? Porque hay un periodo, donde hay un grupo de gente que siente que no pertenece, no es parte de, no son, no son en su mayoría franceses, son algerianos, son hijos de migrantes, muchos son musulmanes, sienten que no pertenecen y su manera de decir, yo no pertenezco a esta sociedad, es quemar automóviles. Y como todo el mundo está de fiesta y es año nuevo, y todo el mundo está haciendo fiesta, pues pasan por allí y echan gasolina a Peugeot, a cualquiera otro que encuentra y lo quema. Entonces, este tipo de cosas, estas transgresiones, nos están mostrando que la estructura aceptada socialmente, la ética social, es una convención. Por eso, nosotros acordamos algo que es una convención. Y las profesiones, las profesiones, tienen una obligación de articular sus valores básicos, sus principios y sus normas éticas. ¿Por qué? Porque en las profesiones, ¿no es cierto?, en el ejercicio profesional, vamos a recibir información sensible, vamos a recibir información específica, vamos a conocer cosas de nuestros clientes, de las personas con que entremos en contacto, de las empresas, de todos los con los que estemos trabajando, que son, que tienen, ¿no es cierto?, en el nivel de confidencialidad. ¿Qué pasa cuando alguien va al psicólogo? Antes era el cura, y al cura le contábamos todo. Le contábamos, ¿no?, todos nuestros pecados, habidos y por haber, futuros y presentes. Igual al psicólogo, y el psicólogo va y le dice, ¿saben qué?, ayer me contó fulano de la vida, ¿no? Yo les cuento una cosa, todos conocen la historia de Vicente Valverde, ¿no es cierto? Todos conocen a Vicente Valverde. Bueno, era el único cura que estaba acá cuando estaba Francisco Pizarro y Nijo de Almagro. Cuando los dos socios entran en conflicto, cuando los dos socios, por diferencias de la repartición de bienes, Almagro se fue a Chile y vuelve a Cusco, y le exige a Francisco Pizarro que le den el control de Cusco, cuando los dos socios entran en conflicto, ambos querían capturar a la cura. ¿Por qué querían capturar a la cura? Porque el cura era confesor. Entonces, ¿qué le ha dicho este al cura de mí? ¿Por qué sabe mi cura y yo no sé de él? Y entonces el cura se tomó las de Villaray y se fue del Cusco a Cajamarca y en Piura se embarcó para irse del Perú y no más volver. ¿Quién sabe de dónde murió el cura Luque? Hernando Luque. Se lo comieron en la isla de Cuná. Sí, sazonado con ajíes. Literal. Entonces, cada profesión tiene acceso a información sensible. El que tiene acceso a información sensible, tiene que tener una conducta sobre ello. ¿No es cierto? ¿Ok? Seguimos. La visión principal. Hay que definir para qué estudiamos turismo, para hacer negocios. Pero ¿cuál es el negocio del turismo? ¿Quién está jugando con él? Con las luces. No estamos en discoteca hablando, sino un poquito más tarde. Allá, gracias. El que esté hecho, el trabajo del turismo es operar, gestionar, promover viajes turísticos. Así que sí. El viajero turista viene por alguna motivación. Viene para, porque está motivado por algún mundo, viene para satisfacer alguna necesidad. No es una necesidad primaria. ¿No es cierto? En la escala de motivaciones hay muchas, pero el trabajo del profesional en turismo es elevar el bienestar humano y satisfacer las motivaciones de los viajeros. Y estas personas, estos viajeros, están en una situación vulnerada. Porque, primero, están fuera de su espacio. No saben cuáles son los usos y las costumbres de este lugar. Segundo, muchos no hablan ni siquiera el idioma. Vienen acá. A mí, si ustedes van a los japoneses, ¿saben por qué los japoneses andan todos en grupo? ¿Ustedes creen que los japoneses andan así en grupo en su país? No, pues. No, 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 andan así en manchas todos los cuntos, no. Andan así porque no saben cómo entranse, no saben qué, no saben qué, no saben cómo llegar a otro lado. Están más perdidos que vuelven. Se de hecho, entonces, tienen que andar todos en manchas porque no se pierdan. y por eso es que se comportan así entonces es un estadio de mucho interés, muy singular pero también es bastante vulnerable es bastante vulnerable su estado su estado emocional su estado psicológico porque le tiene que contar ¿saben qué pasa cuando un turista está enfermo y no puede comunicarse con el médico? no puede comunicarse con el médico tiene que usar un traductor imagínense nada teniendo que ser revisada por el médico y además teniendo que tener al traductor para que se diga donde le duele ¿no es cierto? miren el estado vulnerable quiero que se imaginen que todas estas cosas son parte de la práctica de los que trabajamos en turismo entonces viste esta vulnerabilidad no es que la persona sea vulnerable a un lado de edad o incapaz en su propio país sin embargo en el traslado vaya a hacer un viajito a Brasil ¿no? y los que tienen una experiencia de viaje a pesar de que estuviese muy similar van a sentir ese estado de vulnerabilidad ni siquiera ni siquiera tienes que ir a hacer de la ciudad vaya a estar aquí van a sentir otro seguimos no, no ya es pasado entonces estos estos elementos estos elementos de la conducta humana y del trabajo tienen que ver con algunos principios uno de los principios del trabajo es el principio del servicio todo el que trabaja en turismo está trabajando con personas y yo he traído algunos casos no son todos he tratado de cubrir algunos elementos si hay otros por favor me ayudan pero en el tema del elemento ético de servicio es la voluntad de hacer más de lo prometido conozco a muchísimos ustedes saben que los los guías de turismo en Cusco recibieron la mayor calificación por parte de los viajeros turistas de todos los guías del Perú porque el guía cusqueño está acostumbrado al servicio a pesar de que hay elementos de escrituras de 2 a 5 pm y no hemos tenido tiempo para hacer comas o sea el interés del viajero debe primar sobre el interés del profesional este por ejemplo es un tema bien interesante porque muchos estudios no se encontraron para hacer si fueron tours de venta así entonces las comisiones son éticamente válidas o no a ver votación quienes dicen no no uno dos tres quienes dicen sí uno dos tres cuatro todo los decíamos ganado todo el sistema del turismo está basado en comisiones todo el sistema la gente es un intermediario entre el productor de servicios y el usuario del servicio el hotelero acá se está en su con produce el producto yo soy agente de acto yo lo vendo y ganas una comisión es totalmente legal y el cliente debe saber mientras mientras que el cliente sepa que usted está recibiendo una comisión por las ventas es absolutamente ético si usted tiene que esconder del cliente que está recibiendo una comisión no es ético porque ahí hay mentira entonces ¿cómo se diferencia el asunto? y claro se le dice al cliente yo recibo una tarifa especial como agente de viajes y esa tarifa especial me permite dar un servicio y le estoy dando un producto a un costo diferenciado porque tengo esto muchos operadores trabajamos ahora ya que las ya que las tarifas como la la comisión de rango ¿cuánto está la comisión de las aerolíneas al día? 1% ya que 1% no puede vivir nadie entonces ahora cobramos un fee un fee de servicio una tarifa de servicio yo le compro sus boletos de Perú si es que usted me paga 4 dólares más por boleto pues le noté un boleto o porque mi comisión es muy pequeña pero esto tiene que ser transparente directo abierto si usted quiere yo se los cobro si no vale usted la compra si va a usted 4 dólares y 20 de 3 horas también la compra ¿no es cierto? bien simple entonces mientras sea directo y abierto no hay ningún problema igual en el tour tengo un tour de 3 horas no debo usarlo para hacer compras si después del tour le digo y si usted quiere ampliamos el tour y nos vamos de compras y por mi tiempo yo voy a recibir una comisión fabuloso si usted usa el tiempo del tour para llevarlo de compras y lo lleva de 10 en 10 y se olvida de la catedral y todo lo demás está cometiendo como todo el mundo se da cuenta algo que es totalmente adquiere creo que la luz ha malogrado este síndrome hola por favor las luces de acá hay que apagar las sí y acá tenemos la luz donde estamos ahora se me envió la siguiente por favor otro de los elementos interesantes es la conciencia del valor del patrimonio fíjense hace algún tiempo la conciencia del valor del patrimonio no era generada en el Cusco y todavía no es ¿cuántas veces se había hecho guay en el Paxe Guamán? ¿cuántas veces? seguro por lo menos todos los años desde el 46 de que hay un libro de eso tenemos data específica antes y después no sabemos ¿cierto? pero mis pasajeros deseaban llevarse desean profundamente llevarse una foto de la pintura rural de Chicago esa es una linda foto de Chicago que quería llevársela ¿qué hacemos? ¿dejamos tomar la foto o no? no sí ¿alguien sí? tú ya la tienes y la vendes ahí está la felicidad con la experiencia no, no no el tema es interesante porque es tratamiento humano entonces alguien viene y se le dijo yo necesito deseo quiero eso hay los que necesitan hay las solicitudes hay las formas para hacerlo pero en ese momento el tercero tiene que explicar el guía del turismo el operador tiene que explicar claramente cuáles son las limitaciones de las fronteras lo siento muchísimo yo también quisiera tenerla pero si usted desea se la conseguimos y se la mandamos y si uno ofrece conseguirla y mandarla la cocina y la manda tiene los permisos de hacer la fotografía este es el tipo de cosas que nos encontramos todos los días porque muchas veces los viajeros dicen mira yo solo quiero una fotito encima de esta piel entonces por ese instante bueno esos no son los viajeros los estudiantes ni preguntan se suben vamos a estar llevando la palabra pero si quiere subir alguien hay que decirle por favor no destruya usted el movimiento porque puede ser que una foto no lo destruya pero si cada uno de nosotros no tiene esa confianza de valor vamos a acabar destruyendo la gallina de los dos de oro seguimos otro de los elementos les gusta esa foto si no miren mientras que la niña sepa que su foto va a ser usada como ejemplo este año la cuestión es preguntar y el modelaje es algún trabajo aunque sean los modelos de pisa que todos los días están ahí todos los sábados todos los martes jueves y domingo están en la cartera encima del donde están las ventas allí y están allí modelando entonces hay que preguntarle si cuánto compra usted por la foto señorita modelo mientras que sepa ella sin ningún problema ¿cuál es el problema? es la utilización sin permiso es la otra cosa es que como dice ayer las fotos de niños y personas pobres desde los viajes hay un sector de la población ¿quiénes han visto el famoso artículo de Limón sobre Perú en el año 94? Limón el Perú al Barro ¿alguien se acuerda? este periodista este periodista vino a Perú llegó a Lima y dijo que Lima era la ciudad más donde Lima lo abrió que lo dicen los grupos de niños dijo la ciudad más sucia la abrió en esto llegó a Lima y en la equipa le volaron la billetera entonces estaba demasiado preocupado y a Puno no lo llamaba Puno decía Chirno porque dice que los olores del lago llegaban a todos los hoteles y finalmente cuando estuvo en Machu Picchu dijo solo las montañas son más alas que los precios miren entonces este pobre señor evidentemente era alguien que no podía ver la belleza ni admirar nada de lo que tenía el pueblo y yo me atreví a mandarle una carta y le mandé una carta que se publicó y le mandé una carta y le dije sabe usted en mi país hay tres tipos de buitres hay un buitre que es el buitre de la costa que llamamos galinazo y este galinazo casi no ve es bastante ciego lo que hace es volar en círculos sobre los duradares y comienza a sentir porque tiene muy olfato ciego pero tiene olfato comienza a sentir la podrenumbre y volve a directo sobre ella en los años hay un especifico mucho más majestuoso y grande tiene una gran vista que se llama conmigo y este nuevo y las otras milagres va a cazar y va a buscar sus tresas desde la costa hasta la sierra y tiene un rango de casi mil kilómetros y en la selva hay algún entre de selva que igual que el otro es casi ciego y tiene vista solo de corta distancia para poder olfatear y volar debajo de la copa de los árboles y por eso tiene buena vista de cerca porque la copa de los árboles sacaría la mugre porque si es que no tiene agua entonces ¿a cuál de estas especies pertenece usted? usted debe pertenecer a los gallinazos de la costa porque todo lo que ha hecho en su visita a mi país es darse vueltas sobre los muladares y explicarnos dónde está la podredumbre es incapaz de ver un amanecer hermoso y es incapaz de ver a larga distancia porque este país tiene muchas cosas más que ofrecer que puncas de un lado ladrones y de otro y precios altos se sumeró a la partida y lo publicaron a mi sorpresa entonces les digo esas son actitudes de ética dentro de nuestro trabajo profesional seguimos yo les he traído varias fotos porque esta salió publicada en Francia asociada a uno de esos de esas temáticas siguiente esta por ejemplo es una foto de la princesa de Ariel aprendiendo a Tejer en Chinchenes la princesa estuvo tan encantada con su profesora que se llevó a la profesora a conocer su castillo en la proteda franco-austriaca en Área ¿te acuerdas a la princesa de la princesa de Ariel que la tuvimos en el norte con usted? y fue excepcional entonces si las fotos de niños y niñas venden esta foto venden mucho es espectacular es un momento emocional de lo bueno que puede tener el Cristo mientras que las otras son simplemente aprovechando de la identidad del Cristo las represiones humanas todo esto pasa por las represiones humanas y las represiones humanas son involucradas no, no es nada en serio es solo por el viaje a que más retenga a su casa efectivamente muchos viajes especialmente de aventura acabas diciendo aventuras y el trabajo profesional es el trabajo profesional es justamente saber significar dónde acaba la profesión en esa función un caso bien si conozco el caso de muchos compañeros que han tenido su trabajo por sexo temporal con alumnos de sus pacientes muchas de las empresas lo tienen claramente de marcar la cancha de fútbol se le acaba cuando pasas de talismo ¿y por qué? ¿por qué si le gana? ¿por qué si no le da? ¿cómo? simple y llanamente por la posición que tiene el servidor de mi triste la otra persona está en desventaja está en vulnerabilidad está en un estado en el que no habla el idioma en el que está en otra situación emocional y cualquiera de estos casos podría ser llevado como aprovechamiento y podría ser utilizado o catalogado como hostigamiento en cualquier tribunal de trabajo vamos a escuchar después al licenciado de un que además es abogado él nos va a decir claramente como estos casos pueden ser hostigamiento o aprovechamiento de la posesión de ventaja ustedes dirían ustedes el gerente del hotel donde se nota cosas que funcionan simplemente las empresas lo conocen también es parte de nuestro propio juicio digo las ventas de los barrios de los barrios exactamente igual seguimos ya vamos a hablar de las comisiones de integridad toda información entregada a los pasajeros debe ser verídica y toda información si uno no sabe de los seres te lo buscan encuentro la información toda información debe además cuidar el hecho de que la información no está destinada solo a vender o sea si uno puede vender a través de esconder información uno puede hacer su oferta con toda libertad uno puede ofrecer todo lo que tenga para vender siempre y cuando el pasajero también sepa si es que existe que hay otras alternativas o sea mientras que haya otra alternativa hay que avisar y hay que decirlo ahora hay pocos siglos en el mundo donde uno es el único ofertante del servicio entonces allí es una posición de dominio interesante cuántas empresas quisieran ser concejibles tener los buses a la chica seguimos este tema no había ningún otro día así que lo mandamos a Río con un grupito de estudiantes totalmente desfagajó ¿saben qué pasó? esa es una declaración existente el día de hoy en un caso de tribunal se murieron dos estudiantes y la persona encargada dijo bueno estaba ya practicando ya era casi guía y lo mandamos y se le murieron todos entonces estos temas aparte de la anécdota del tema un poco gracioso que tendría traerles también para aligerar lo que he visto con muy buenas esposas antes son temas en los que cada alumno debe mirar sin espejo y saber qué está haciendo ningún profesional en turismo debe aceptar la condición de un trabajo para el cual no es competente se le dicen oiga vayas a usted mirar en francés su francés es limitado repetir libertad para decir ese impuesto no es mí yo juego de puntero derecho no sé porque te estás dirigiendo y dices alquero no vas a ser mío y así es el tema de las definiciones de trabajo en turismo seguimos entonces creo que patrón no hablará algo más pero todo profesional y todo trabajador y todo miembro de una sociedad tiene tiene dentro de sí mismo algo que se llama conciencia social y esto no es nada más de nada menos que el compromiso personal de servir en su comunidad en cada uno el compromiso de servir en su comunidad ¿dónde comienza nuestra comunidad? ¿dónde comienza nuestra comunidad? en tu casa claro en tu casa tu mamá tu papá tus hermanitos tus hijos todo eso ahí comienza la comunidad el compromiso personal de cada profesional de servir en su comunidad comienza en tu casa no vas a esperar servir en la comunidad que está en la punta del lado del gato ni en la calle ni en un lado aquí al ladito ahí cuando pidas basura en la calle ¿a quién estás afectando? a tu comunidad ¿por qué? porque te estás dejando la vida a tu vecino aunque el vecino no sea de tu gusto cuando uno se comporta manejando y cruza una luz igualito entonces ese compromiso personal de servir en su comunidad es parte de la conciencia social y al final de tu ejercicio la respuesta a la pregunta ¿cómo he contribuido a mi comunidad? ¿cuánto le va? dice mi viejo le decía si te mueres y te llora tu familia era su pueblo si te mueres si te llora tu pueblo nosotros somos un pueblo chiquito un poquito más arrabe San Tomás de Chumbivircas le digo vamos si te llora tu pueblo quiere decir si te llora 200 personas eras mejor pero si te llora un número algo mayor que yo algo habías hecho algo lo habías hecho bien o mal pero te están llorando algunos llorarán y dicen se callando me ha pagado los cuentos pero este tema es sustancial para el concepto de que cosas somos como sociedad como identidad como comunidad continuamos no les he traído esta foto porque ellos son parte de la comunidad que les va a plantear ustedes saben ustedes saben de que no han visto esas fotos de las señoras sacando a pasar a su pudo a pasear a su pudo muy bonito de otro país y la otra también muy difícil después saca ahí uno con barra como yo sacando un chaco grandote y en la parte alta de la puso dice que los llameros se parecen a sus llamas les he traído una foto porque es parte de nuestro compromiso personal con nuestra comunidad muchas gracias solo para sintetizar ética profesionalismo en turismo servicio primer valor conciencia del valor del patrimonio segundo el orden el voto todos tienen el mismo valor dignidad y valor de la persona importancia de las relaciones humanas integridad competencia y conciencia social hay muchos más porque no podemos separar al ser humano de sus otros valores el licenciado en turismo no está separado de sus otros valores pero esto se aplica a lo que es el ejercicio de nuestra profesión gracias 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 Gracias. 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 Para poder encaminar y poner los valores y principios para que todos los agentes que se dedican a la actividad del mismo deban cumplirlo en nuestro planeta o en nuestro mundo. Para ello, ellos han estructurado aproximadamente 10 artículos, de los cuales nueve somos oficinares y el último es de aplicación. Entre eso, tenemos por ejemplo el artículo primero y segundo que habla de la realidad de los pueblos, habla de los hombres y su respectivo desarrollo que deben tener dentro de lo que corresponde su hábito, su hábito de desarrollo económico. Si podríamos poner un ejemplo, tendríamos que ver dentro del hábito de lo que corresponde a la ciudad de México. O igualmente puede ser el equipo o cualquier otro que nosotros tengamos en nuestro planeta, cualquier país. Para luego, tener que hacer la defensa de lo que corresponde al medio ambiente. Es una protección total que va a dar como todos los agentes que desarrollamos el turismo deben de respetar el medio ambiente por el cual son las grandes motivaciones para poder mover las grandes masas del turismo, las grandes corrientes del turismo a los diferentes sectores. Por lo tanto, ponen un hincapié sobre este hecho, el medio ambiente. De igual manera, este código mundial del turismo menciona a todos los agentes en su artículo cuarto también la protección al patrimonio, este patrimonio cultural que se desarrolla en cualquier parte de nuestro planeta. Podríamos decir como ejemplo lo que corresponde a Machu Picchu. De igual manera, también se tiene conocimiento de que todo este plan, todo este código va y legaliza, promueve lo que es la actividad que debe tener siempre un PIB económico. Pero en este caso, este código regula y dice a los agentes del turismo, tanto públicos y privados, de que el PIB económico es para el desarrollo de las comunidades en las cuales se está desarrollando esta actividad. Igualmente, también, también sanciona el monopólito, sanciona el contrato que solamente puede ser ejercito entre dos agentes. Vamos a decir en qué caso podríamos decir, en lo que sucede a dos empresas o solamente una sola empresa. También, en este código nosotros vemos, en su artículo sexto, los derechos del turista. ¿Recuerdan cuando el licenciado nos explicaba y decía que iba a haber algún problema cuando en un viaje de aventura sucedía que era una aventura para el día? Bueno, este código va regulado y va protegido al turista durante todo su percorrido. Para todo eso, este código formula la implementación y a la vez la aplicación de cada estado que es miembro de esta organización. Para poder, de esa manera, arrepender y hacer respetar los derechos que tienen los turistas en su tiempo de visita a un determinado lugar, en su tiempo de visita al lugar que es el lugar de la receptora. Señores, su tiempo ha terminado, por favor. Su tiempo ha terminado. Perfecto. Entonces, 30 segundos. Todo lo que corresponde va ya embargado hasta el nivel mundial, que está ejerciendo lo que es la relación mundial del turismo. Y para ello son todos los principios y valores que deben de regular la conducta del profesional o del licenciado en el desarrollo de esta actividad. Mi pregunta viene a lo siguiente. ¿Qué tanto las relaciones internacionales que tiene nuestro país a nivel mundial, en este caso como AMT, asegurando lo que es las asociaciones unidas, se va implementando en nuestro país? ¿Ya el Perú, nuestro país, como Estado, está ejerciendo y está aplicando lo que es el código mundial del turismo? ¿Tiene más participación? Muchas gracias. Dejamos como el uso de la palabra el licenciado Marco Fernando Carlos Sánchez. Licenciado Marco, que me lo solicita con la palabra. ¿Tienes cinco minutos, por favor? Muchas gracias. Ante todo, buenas noches. Quiero felicitar a partir de mi persona y estoy seguro por parte de ustedes a quien estaré expuesto ahora y previamente y nos cuidarán después. Es importante estar en este tipo de reuniones, aunque de esta sala nos salga el resultado, por lo que queremos obtener de esta reunión. Hay una pequeña imagen, por favor, que quisiera que me lo coloquen. ¿Ya está listo? ¿Sí? ¿Está bien? Por favor, unas luces para que puedan darle lectura a los jóvenes. Muchas gracias. Dice ahí, y voy a dar lectura. Y esto es algo que a mí, desde el momento en que la lectura, digamos, me impactó y quiero utilizar en esta oportunidad, como una venia de quien lo ha escrito, lo ha dicho y lo ha sentido. La palabra sinónimo de turismo es honestidad. Honestidad en los alimentos y bebidas. Honestidad en el trato. Honestidad en los transportes. Honestidad en los precios. Esto forma parte del plan. El resto lo pone nuestro ideal clima, nuestra pódiga y bella naturaleza, nuestros atractivos, nuestra maravilla, nuestras costumbres, nuestra única tradición, el colorido y lo pintoresco de los pueblos. Esto es un pueblo, nada más. Porque el dicho al hecho, el sentimiento al hecho, existe mucho otro hecho. Antes de empezar esta pequeña intervención que voy a tratar de resumirla, conversada con alguien presente aquí, y decía, hablar de ética es delicado, realmente, hasta podemos herir sus actividades de muchos, en este caso de la actividad. Uno de los factores que hace de que la ética no se cumpla en nuestra actividad es la improvisación en los servicios. Pero el tema de ética no es un asunto solo de los que están involucrados en el turismo, sino es un asunto social. Y ya sabemos que en cuanto a ética no somos nuestro premio nobelo. Entonces, acarreamos muchas circunstancias que no nos ayudan a proceder con ética. Hablamos de esta actividad preciosa, bonita, a la cual estamos dedicados, pero ¿por qué sale una frase, turismo tarea de todos y ganancia de pocos? ¿Es que existe un revolucionario que ha dicho eso o es cierto? ¿O es que existe desnutrición en nuestras pobrezares altas? ¿Cuántos nos beneficiamos? ¿Cuántos salimos en la foto? ¿Y nos beneficiamos? ¿Es esto ético? Encontré una información que decía, espero estar equivocada, existen 1.400 agencias a nivel nacional inscritas y 4.000 operando. ¿Es ético? Ustedes van ahí en Perú y ven las cifras, cuántas quejas durante el año. ¿No es cierto? ¿Pero cuántos turistas se dieron la molestia? ¿Sólo cuántos turistas se dieron la molestia de ir a Perú y quejarse? Es que les sobró tiempo. Los demás no tuvieron tiempo de quejarse. ¿Y cuál es el concepto que tienen de nosotros en cuanto a ética se refiere? Pues, hay mucho por hacer. Pero qué lindo sentarnos a conversar acerca de ti. Porque realmente hay que... Y no voy a especificar qué empresas precisamente hacen o tienen problemas de ética frente a los turistas. Hacia el extremo de decirles, vaya usted a quejarse donde quiera. Y para llamar, ¿cómo? Y claro, hay una cifra solamente referencial. Porque ellos subieron medio día en este paquete para ir a quejarse y decir, no soporto más. Esto es un engaño. Esto es un robo. Vean las piezas que hay, tal vez, acerca de los servicios turísticos. Y es bastante. Jóvenes, hay mucho por hacer. La tarea está dada. Y es que le cobramos comisiones a todo. No quisiera imaginar que el joven que le llevó a la clínica a su clienta, ya cobró comisión por llevarla a la clínica. Y es que es así. Entonces, conciencia del valor del patrimonio, con esto termino. Pedir que me estuvié su función de 24 horas al día y hacerle 15 entradas y después llenarnos la boca de conservación de patrimonio y otras cosas más, es ético. El futbolista sabe que la pelota se gasta y sus chuzos también. Y nosotros debemos entender que eso también se gasta. Y aquí lo digo, la gallina de huevos de oro está por morir. Jóvenes, hay mucho por hacer. Gracias. Muchas gracias. Y antes de terminar, su última pregunta por parte del público dice. Si es importante la ética del profesional en el turismo, ¿no es importante también la ética del docente universitario informar a un dicho profesional? ¿Tiene dos minutos para comentarles, por favor? ¿Se escucha? Me parece muy interesante lo que dijo nuestro colega Darío. ¿Cuánto se aplica en el perú y unido de ética mundial en el turismo? De nuevamente, se aprobó hace muy poco, está en proceso. La Asociación de Agencias de Viaje Justo es afiliada a la OVT, ha publicado el código. Cuando me vieron esta clase, yo no quise venir a leer el código de ética, ni siquiera el código de los licenciados. Sino a provocar este debate, parece muy interesante. Por supuesto, el código de ética se aplica a los docentes que enseñan y por supuesto se aplica a todos, también a aquellos, también a aquellos institutos o a otras instituciones que en su medida ofrecen el ojo y el mórbido, cumplen ni la mitad. Simple y llanamente esto es parte de nuestros días. Y quienes tienen que aplicar el código somos cada uno de nosotros. Yo les decía, es una llamada de conciencia, miren estas categorías y vayan y vayan viéndose en el espejo cuando vayan procediendo como alumnos, como docentes, como profesionales. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias. Mil disculpas, sin preguntarles. El asunto de ética no es una responsabilidad de los alumnos y de los profesores. Es de toda la sociedad. No sé, pero seña ética se demuestra. Sí, hablamos de lo que viene a ser el código de ética mundial y a la vez también dice que acá la organización privada de las agencias de viaje está o es miembro de la AFT y todo lo demás, es cuestión de aplicación, ¿cierto? Pero dudamos de que en muchas, en muchas compañías, por ejemplo, si yo soy partícipe y me voy a someter a las reglas de un código mundial, debo de cumplirlas, ¿cierto? Por lo tanto, por ejemplo, en muchas, en muchas empresas, en muchas agencias de viaje que se desarrollan en nuestro departamento, no están cumpliendo lo que corresponde, por ejemplo, al artículo 9, que corresponde al trabajo realizado por todos los agentes dentro de lo que es la actividad del turismo. Por ejemplo, vamos a poner, ¿cuál es la responsabilidad ética de estas agencias que supuestamente están bajo el código de ética mundial con los porteadores? Sabemos muy bien de que porteadores firman la moneta y dejan el plato y luego son llenados en las oficinas. ¿Ese tipo, después de poder ser miembro y estar y asumir y tener el compromiso de cumplir lo que es el código de ética mundial porque yo creo que es como ADAMC? Es una pregunta que hay que ver, y hay que verlo muy seriamente, porque el código les dice que deben de cumplir con todos los mandatos que la OMT acepta de la organización mundial del trabajo. El pago justo, el pago justo, las condiciones necesarias porque el trabajo este es estacional y tantas otras que les dan derecho a estos personajes, en este caso los porteadores, el plato como aquel. Entonces, tenemos que ver y decirle que si mientras tanto uno asume la responsabilidad, también tenemos que ver lo que las relaciones internacionales se van a cumplir y presionar lo que es el Estado peruano para que cumpla con todo ese mandato que viene a ser el código mundial del turismo. Yo quiero pintar una imagen un poco más interesante. A mí me gusta ver mucho más quién es cumple, porque en una sociedad hay que fijarse no en el ejemplo del que no cumple, no en el ejemplo del que se pasa la luz cuando se paga, hay que fijarse en quién es cumple. Creo que en el Cusco, sin temor de llevarlo, porque tengo más de 30 años de laboral del turismo, hay muchísimas empresas que cumplan. Hay unos ejemplos fabulosos de gente que viene trabajando en Cusco y que ha hecho de su gestión un ejemplo no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Sí hay empresas que no cumplen, pero no se puede meter en el mismo saco a profesionales de muy alto nivel. Hay guías y hay guías. Y si ustedes ven lo que yo les contaba en antes sobre el número, sobre la satisfacción de los viajeros turistas en Cusco, son, gracias a Dios, muchísimos más los muy satisfechos que los que no están satisfechos. También, totalmente de acuerdo, tal vez los que se quejan son muy pocos comparados con los que deberían quejarse, pero en números periódicos, estamos hablando de 700 mil personas que vienen a Cusco extranjeras cada año y que se van de Cusco. Y en el volumen de quejas que existen, es relativamente pequeño frente a ese número. Sí hay empresas, y está comprobado, está el Ministerio de Trabajo, que ha encontrado empresas que no tienen, por ejemplo, sus empleados registrados en salud, pero las que cumplen es a quienes ustedes, como futuros profesionales de vigilar. No me preocuparía yo demasiado, aunque no es competencia, no es una empresa que no cumple, no es competencia de los empresarios que trabajamos en Cusco. El empresario que trabaja en Cusco vea su competencia al otro que cumpla. Cuando compitan como licenciados de turismo, cuando compitan como guías, no miren el menor estado, por favor, miren el mayor estado. Miren aquellos que hacen bien su trabajo, porque se aprende más del éxito que del fracaso. En dos segundos, el club cienciano, hasta la primera vez que salió Canadón del Cusco, no sabía dónde quedaba, dónde quedaba Brasil. Como club, no sabía que no necesitaba pasaporte, que tenía que volar a Sao Paulo para jugar a 150 kilómetros de la ciudad. de Sao Paulo en un estado que nadie sabía, pero lograron eso el primer año y cuatro años después eran campeones sudamericanos. El éxito lleva al éxito. Les digo con toda sinceridad, miren a los ejemplos de éxito. Habrá personas, debe estar, deben haber instituciones que estén encargados de castigar a los que no cumplen. Pero ustedes, como profesionales, miren a los ejemplos de éxito. Muchas gracias. ¿Cómo consideres el hecho de que un licenciado, aparte de que un licenciado, aparte de que un licenciado, su función y mística, sea cual sea la función, véngase sus libros a sus pasajeros? Siempre cuando, siempre cuando la oferta sea directa, abierta y diga, tengo un libro publicado, si alguien lo quiere, absolutamente aceptable. Si es que él cogiera y diga, este es el único libro que existe y no lo voy a guiar si este no me compra, yo salgo junto con la papa y el video, absolutamente negado. Ahora, hay muchos pasajeros que cuando se entierran que su guía es también autor de libros, lo van a pedir. Y esto es aceptado en todas partes del mundo. Hay muchas autoridades del turismo mundial que distribuyen sus libros a través de seminarios y a través de exactamente lo que hace el guía en cada un lugar. Bueno, muy amable, gracias.